Música Hablamos con la doctora Mónica Maíz, es especialista en medicina estética, licenciada en cirugía, además de ser una gran nutricionista y que hoy nos va a informar de temas de mucha actualidad, casi lo más demandado hoy día en estética, lo que más nos preocupa y aquí estamos para resolver estas cuestiones desde el Instituto Médico Miramar en San Pedro de Alcántara. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Elena, encantada de estar con vosotros aquí. Sí. Doctora, hay muchas cosas que hoy día nos preocupa, porque no sé si es cierto que la cara es el espejo del arma. Por supuesto, ahora mismo además la imagen lo es todo, entonces ya desde temprana edad intentamos pues tener una cara, yo siempre digo natural y fresca, que es lo mejor. Los tratamientos más habituales, más frecuentes que se trabajan en el Instituto Médico Miramar, ¿cuáles son los más? Pues depende de la época del año. Entonces ahora que estamos en otoño, bueno, ese veroño que tenemos ahora, lo que más me demandan suelen ser tratamientos para dar hidratación y nutrición a la piel. Podemos tratar mediante primero una higiene facial, que es algo que es muy fácil, preparar la piel, hacer peelings para mejorar esa calidad de la piel, mesoterapia para dar iluminación y luego cuando ya se acerca el invierno vamos más con las máquinas, con los láseres. Si nos han salido manchitas en la piel, pues queremos quitarlas y sabemos que hay que protegerse del sol durante esa temporada y luego cuando llega la primavera pues hay las BBC, los bautizos, bodas y comuniones, entonces otra vez buscamos luminosidad. Y dentro de todo eso, durante todo el año, podemos hacer rellenos para mejorar el aspecto de las arrugas o poner botox para mejorar las arrugas de contracción. La verdad es que las campañas publicitarias de todo el verano que nos aconsejan no sé cuántos tipos de crema con protección solar son muchas, pero ¿qué hacemos cuando ya las manchas nos invaden, cuando ya nos vemos que tenemos manchas en el rostro sobre todo, que es lo que más nos preocupa? Manchas en el rostro y en las manos, que las manos es el gran olvidado siempre de la estética y es donde realmente se puede ver la edad de los pacientes. Importante la protección solar. Vivimos en la Costa del Sol y necesitamos protegernos todos los días del año porque aquí no es ir a la playa, es salir a la calle. Entonces protección solar alta y mantenerla y protegerse cada dos por tres. Pero si ya tenemos manchas, nosotros tenemos aquí un aparatito que podemos ver qué tipo de mancha es. Hay manchas que son pequeñas, que se llaman léntigos, que hay un láser que se llama quiz switch, que va directo a ese léntigo y con dos, tres sesiones se puede eliminar. Pero hay paños que no salen a veces a las mujeres con los embarazos, que se potencian en el verano. Esos vamos a necesitar una serie de peelings, otro tipo de tratamientos que son un poquito más agresivos. Entonces primero diagnosticar, ver qué tipo de patología tiene esa mancha y luego tratarla. Pero todo tiene tratamiento. Eso nos tranquiliza mucho saber que se nos van a quitar las manchas, que sí que es muy preocupante. Pero hay que protegerse porque las manchas son como las malas hierbas, que si no te proteges te van a volver a salir. Hay que intentar tener el menor número de manchas. También hay un tipo de manchas que se llaman léntigos, seniles, por la edad, que eso depende del sol que hayas tomado previamente durante 30 o 40 años antes y que van apareciendo. Entonces yo a mis pacientes, que ya son muy mayores, vienen una o dos veces al año, se quitan esas manchitas y ya empiezan a protegerse, pero no les ha servido de antes. Entonces hay que tener el cuidado posterior, pero saber que te pueden salir, pero que aquí estamos para quitarlas. Doctora, ¿a qué edad es conveniente empezar ya a visitar a una especialista en estética para que nos vayamos ya cuidando y no dejarlo pasar? ¿Desde qué edad se recomienda? Pues yo tengo pacientes que por culpa del acné necesitan tratamientos a muy temprana edad, como pueden ser 18 años, pero en la estética, estética yo diría que a partir de los 30. A los 40 ya es cuando te vienen sí o sí y a partir de los 50 quieren volver a los 40 y entonces también es esa edad. Pero yo diría que los 30. Los 30 es una edad en la cual si nos empezamos a cuidar bien la cara, vamos a conseguir mejores resultados con pocas cosas. Bueno, siempre es bueno saberlo para que no... Vemos chicas muy jóvenes que ya se ponen incluso mucha cirugía y bueno, decimos, no es demasiado pronto, pero también saber esta cosa. No, una cosa es la medicina estética que puede ser hacerte un peeling, hacerte una mesoterapia que es inyectar vitaminas y ácido hialurónico en la piel o ponerte un poquito de rellenito de labios, muy poca cosa, con 30 o 40 años. Otra cosa es querer hacerte un cambio radical con esa edad. Yo creo que hay que ser un poquito más maduro y que buscar cosas o por lo menos los médicos debemos aconsejar lo que es bueno para el paciente. El paciente te puede demandar algo, pero tú le debes aconsejar lo que está bien para esa paciente y ese paciente. Ya tenemos muchos hombres, pacientes. Pero la verdad es que siempre cuando nos ponemos en buenas manos, como sabemos que estar aquí en el Instituto Médico Miramar ya es una garantía. Y además con profesionales como usted, doctora, y otros doctores que están en todo el equipo de Miramar. Y también queríamos un poquito de hablar de los avances en la medicina estética, porque yo creo que ha avanzado paso agigantado. O sea, ha avanzado muchísimo. Cada año hay un congreso de la Sociedad Médico Estética que se celebra en Málaga. Ya lleva tres años, yo creo que ya está en el cuarto que se celebra. Todos los años hay una cosa nueva, novedosa. Nosotros llevamos dos años trabajando, por ejemplo, con un láser que se puede trabajar en verano, no solo para depilar, ese ya se conoce, que también lo tenemos, sino para trabajar con la cara. Se llama Clear Lift y te hace un rejuanecimiento facial y podemos trabajar en verano, en julio, en agosto, pero es que aquí el verano a veces empieza en mayo porque ya empezamos a tomar el sol previamente. Y va genial, va estupendamente. Y era algo que hace cinco o seis años era imposible de imaginar. Un láser y verano era la noche y el día. No se podía. Ahora sí. Y eso nos hace poder trabajar con pacientes durante todo el año con seguridad. Y además que es un tratamiento sin efectos secundarios, doctora. Efectivamente. Este láser, por ejemplo, el efecto secundario de la mayoría de los láseres es que si te da el sol posteriormente te puedes quemar, te puedes manchar. Con este no existe ese riesgo, con lo cual se puede hacer en raza negra, en raza oscura y también se puede hacer en verano, que nosotros estamos aquí en verano casi todo el año. Bueno, pues estupendo. Bueno, ahora ya se aproxima la feria. Tenemos la feria de San Pedro. Cuando termine la feria vengo a darme un repasito para estar siempre perfecta. Por supuesto, aquí estaremos esperándote, Elena. Muchas gracias por atendernos. Que tengáis todo el equipo una feliz feria de San Pedro. Igualmente. A todo el mundo, feliz feria de San Pedro. Gracias.